Aquí quedó el vehículo de Doña María, como la llamaremos, después de haber sufrido un asalto el pasado miércoles en el sector de la Recoleta Sur de Quito. Cuenta que viajaba junto a sus hijos cuando sintió la explosión de una de las ventanas de su carro. Ella estaba siendo atacada por tres personas. El sujeto mayor rompió los vidrios de mi auto y los dos menores de 17 años atacaron violentamente a mi hijo y por poco le matan si yo no intervenía, porque tuve que golpear al malhechor que estuvo intentando meter el cuchillo a mi hijo. Los delincuentes robaron una maleta con sus pertenencias y huyeron entre los matorrales de la quebrada del río Machangara. La afectada pidió ayuda a militares que pasaban por el lugar, quienes ubicaron a los asaltantes hasta que llegue la policía. Entonces realmente los militares fueron las personas que nos ayudaron, los involucrados fueron llevados ante las autoridades. Sin embargo, allí empezaba una nueva pesadilla para María. En la Fiscalía de Adultos no hubo la ayuda. La fiscal dijo, yo voy a regirme a lo que diga la ley, que no tengo pruebas para poderle dejar preso, porque usted no dejó que el carro se vaya preso. Luego nos fuimos a la Fiscalía de Adolescentes. El juez les prácticamente les dictó la sentencia y el fiscal pidió de cinco a siete años y se logró detenerles a estos chicos porque son de 17 años. La persona permanece en libertad y según María, éste había salido de la cárcel hace 15 días. Otra vez salió libre para seguir haciendo sus hechorías. Entre lágrimas, María pide que se revise la ley, pues como ella existen muchos casos que no llegan a hacerse justicia y quedan en la impunidad. Prácticamente estamos solos ante la delincuencia que hay hoy. Una denuncia que deberá ser tomada en cuenta por las autoridades de justicia, ante más casos como este.